Tras el último accidente registrado cerca al Gavilán, el jefe de la región policial de Cajamarca, Luis Cacho, recomendó a los conductores manejar con cuidado en la ruta hacia la costa, ante el cambiante clima en esta zona. Lamentablemente también el día 5 de marzo, a las 18 horas, ha pasado un accidente de tránsito acá en Tembladera, donde una persona se ha despistado, y como se llama, un accidente de despiste, y luego ha venido otro vehículo y lamentablemente lo ha acogido, esta persona ya ha fallecido después. Aprovecho la oportunidad para pedirle a todos los conductores que ahora que están yendo hacia la costa, o también viceversa, que está lloviendo, hay problemas climatológicos, hay problemas también a veces de cansancio, entonces que por favor tomen sus medidas preventivas del caso. La autoridad policial recorrió la zona de San Juan, y pudo constatar la alta peligrosidad de manejar con excesiva velocidad. Que manejen con cuidado, ayer yo subía de Chileta hacia Cajamarca, y un camión que llevaba ganado, también se había volteado con ganado, y también la neblina a veces es ahora estupida, entonces que tengan mucho cuidado, que por favor siempre vayan con las precauciones del caso, no vayan a exceso de velocidad, y que tomen todas sus medidas de prevención para evitar estos accidentes, que muchas veces son accidentes fatales, como en este caso de un accidente fatal que lamentar. Si usted, amigo transportista, se dirige hacia la costa, maneje con cuidado, respete las señales de tránsito y no exceda los límites de velocidad.